¿Cómo están? Buenos días mis niños. Nuevamente acá con ustedes. Vamos a trabajar hoy día en el área de personal social. Para ello quiero que vayan observando estas imágenes que estamos observando en la pantalla. En la primera imagen, ¿qué estamos viendo? Ah, muy bien. Estamos viendo unos niños que están muy felices haciendo sus tareas, ¿verdad? Y en esta segunda imagen, ¿qué vemos? Vemos un niño que está un poco enfermito, ¿verdad? Y abajo vemos unos niños que se están alimentando muy bien. Están saboreando lo que mamita les ha preparado. Muy bien. Ahora vamos a hacer el tema, las responsabilidades en la familia. ¿Qué serán las responsabilidades en la familia? Lee atentamente. Todos los miembros de una familia tienen responsabilidades. Por ejemplo, los adultos deben brindar alimentación, vivienda, educación, entre otras cosas a los más pequeños. Por su parte, los más pequeños deben, ¿qué? Deben obedecer a sus padres. ¿Te das cuenta que todos, como un miembro de la familia, que ya hemos aprendido qué es la familia, ¿sí? Tienen responsabilidades propias. Y también acá están ustedes, los pequeños. Deben obedecer a sus padres. Muy bien. Entonces, deben obedecer a sus padres. Vamos a continuar. Ten en cuenta algo muy importante. Te quiero contar que hace un tiempo, muy atrás, las mamás no salían a trabajar, se dedicaban a la casa. Mi mamá, por ejemplo, no fue al colegio, solo se dedicaba a la casa. ¿Sí? Ella no estudió también de joven. Y cuando nos tuvo a nosotros, se tuvo que quedar en la casa a cuidarnos, a cocinar, a lavar. Vamos a leer. Antes, solo los papás trabajaban fuera y las mamás cocinaban, limpiaban y cuidaban a los niños en casa. Ahora, en la mayoría de casos, los dos padres trabajan fuera de casa. Por eso se deben aprovechar al máximo el tiempo juntos. Miremos acá una mamá que es doctora, ¿sí? Está en su consultorio, ¿verdad? Y acá un papá que está trabajando en su oficina. Entonces, ambos padres salen a trabajar. Muy bien. Seguimos observando. En nuestra familia, nosotros debemos tener una sana convivencia. ¿Qué es eso, profesora? Debemos tener una sana convivencia dentro de la familia porque a veces, ¿qué hay? Ah, pueden haber conflictos, ¿no? De repente el papito y la mamita están renegando. Pero la comprensión y el amor filial se puede solucionar todo. Debemos trabajar en equipo y sobre todo los niños, ¿qué dice nuevamente? Deben obedecer. Muy bien. Acá vemos al papá y a la mamá y a los hijos cocinando, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué vemos acá? Ay, una mamá está con dolor de cabeza porque sus niños seguro que no obedecieron cuando les dijo que no peleen y están muy enojados esos niños, ¿verdad? Pienso que si tú estás con alguien más, tus primitos en tu casa o tu hermanito o hermanita, no estés peleando porque la mamita, mira cómo se pone, le está doliendo la cabeza. Entonces, debemos evitar conflictos. Hay que solucionarlos de la mejor manera, ¿verdad? Muy bien. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir? Que los padres deben brindar alimentación, educación, vivienda y asistirlos cuando se enfermen. Cuando ustedes están un poco malitos, les llevan al doctor, ¿verdad? Viven bajo un techo. También los alimentan día a día los papitos, ¿no? Sus padres. Y también los hacen estudiar, ¿verdad? Los niños también tienen responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Ah, debes obedecer, hacer las tareas, comer todos los alimentos. No debes escoger las verduras, debes comer todo, ¿verdad? Y también debes ayudar en casa. También debes tener una sana convivencia resolviendo los conflictos con amor filial. Como hemos visto, ¿no? Los hermanitos, cómo están peleando, ¿sí? Cómo están peleando. Y la mamá está muy molesta también con ellos. Veamos esta foto. Este niño ha jugado y ha ordenado todos sus juguetes en su lugar. Porque en la casa es un trabajo en equipo, ¿no? Solamente la mamá debe hacer todo. Nosotros debemos ayudar a la mamá y al papá también a hacer una vida sin conflictos, una buena convivencia en la familia. Muy bien. Entonces, niños, seamos una familia unida y todos cumplamos debidamente nuestras responsabilidades. Muy bien, mis campeones. Eso es todo. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!